Hola, bienvenidos a otro video de Puras Plumas, claro que sí, su canal favorito ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una pluma bastante interesante, es una... es Revisitando, más bien, ¿no? Que es... voy, compré otra, Pilot Prera, ¿por qué? Porque me acuerdo que la primera sí me gustó Pero, ¿saben? Es como una relación de amor-odio La tengo un rato, me gusta, y luego digo, ay, no es tan buena, ya les hice spoiler Pero eso es para mí, es que sí es una pluma buena, pero no sé A ver, vamos, caja sencilla de Pilot, aquí las cosas, como siempre, funcionan Cosas chistosas de Pilot, tengo otra pluma, aquí tengo la 823, esta es la caja del 823 Se parecen bastante las cajas Ahora, a mí a veces me decepcionan las cajas caras de Pilot Porque digo, ok, sé que quieren ser funcionales Está bonita de lejos, es un plástico Pero digo, ¿por qué? O sea, esta caja realmente es de una pluma que vale 6 veces más 6 veces más y no se me hace 6 veces más la caja Eso a veces me decepciona en las plumas, pues, más caras de Pilot La, por ejemplo, la caja de la Custom 74 Está rara, o sea, está bonito el diseño, pero es completamente de cartón Pero bueno, regresemos aquí Esta es una prueba, me gusta el color Por eso la compré, este, y la concilié a muy buen precio Yo creo que, pues, más bien fue por eso Eh, viene así Sencillo Su manual, manual sin Vamos a cerrar Caja bonita Práctica Hace, o sea, si le quitas todo esto y dejas ahí tu pluma Llama la atención O sea, la verdad es que llama la atención A mí me gusta dejarlas en su caja Y las cajas las dejo en otro lado Por si algún día las quiero vender Ahora sí, vamos con esta pluma La Prera La famosísima Prera ¿Qué tiene de especial esta pluma? Eh, es una pluma que es de bolsillo Entonces es una pluma bastante útil Porque, este Pues la puedes llevar para todos lados, ¿no? Sin embargo Les digo, tengo sentimientos encontrados Con la Prera Este, la anterior era un punto fino Se me hacía demasiado fino para mí Y, este Este es un punto medio Aquí se ve que es punto medio El color me encanta La verdad es que se me gusta mucho el color concreto Este, bueno, azul concreto Bastante bonito ¿Qué tiene de buena esta pluma? Me encanta como, como capea Se siente muy bien Esta sí se siente muy balanceada Eh, me encanta hacer esto Abrir y cerrar Ah, venía con un cartucho El cartucho no lo usé Lo tiré y le puse Este cartucho pirata De una pluma De una pluma Mayon Este De la que es como la Vanishing Point Es la, creo que era la A2 No me acuerdo si era la A1 o la A2 Pero bueno, aquí está Ahora pasó algo muy raro Esta pluma la dejé de usar Se secó un poco la tinta Y la dejé remojando Y se me olvidó Que la dejé remojando La dejé remojando Durante una Un buen rato En más o menos unos 5 días Y al regresar Ya se había hecho como que sal Eh, de la tinta Vean como está de aquí Ah, sin embargo así funciona Eh, al final Tuve que limpiarla extra bien Eh, y ya todo quedó El cartucho quedó un poquito raro Pero bueno Aquí está la pluma Eh, comparación de tamaño Ahorita hacemos Es una pluma de plástico Aquí tiene metal Metal Un clip bastante bonito Bastante útil Me gusta mucho este clip Dice Prera Solo unas bandas Acá abajo Este Pues es como Plana Una pluma Les digo Es bonita Es coqueta Eh, punto medio Dice aquí Pilot Super quality Japón La destapamos Trae su convertidor Eh, barril de plástico Este si está completamente sellado Entonces no sé Si esta Si se puede hacer Una eyedropper Ah Dejen Dejen el anuncio Si no la vendo La hago eyedropper Ah Yo me imaginaría Que igual y se le sale La tinta por acá No lo sé Hay que intentarlo Ah Comparaciones de tamaño A ver Si comparamos esta Con una pluma Normal Bueno normal no Este Una pluma que todos conocen La Safari Es más pequeña A la hora de destaparla También es más pequeña Aquí está Podemos ver que si es Bastante más pequeña Y Este Posteada Comúnmente posteadas Es cuando no hay mucha diferencia Pero la Lamy Es que la La Safari Bueno Esta es una All Star Es Gigante Es gigantesca Ah Así que Guardamos esta Se va para allá Y ahora si Vamos a Escribir con Esta Pluma Que es una Ah por cierto Trae Bueno ahorita les digo Uff Se siente Es que les digo Que tengo una relación Este Amor Odio Con esta Pluma ¿Por qué? Traigo Waterman Blue Blacks No sé que sea Este Es que como Mysterious Blue Es que no me acuerdo De los nombres De Waterman Sinceramente Así que Les digo Escribe muy bien Se siente muy bien Escribir Vamos a hacer No le falla nada Se siente muy bien Muy suave O sea Si No sé A ver Vaya No llega a sentirse Como lapicero Pero Este Tampoco con la dureza De un bolígrafo Se siente con la suavidad De un bolígrafo De un buen bolígrafo Pero Con la Pero se desliza Se desliza bastante bien Es que es una sensación Rara la que tiene Esta pluma Les digo que me gusta Va bastante rápido No tiene ningún problema En reversa En reversa No lo recomiendo Está muy 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 Este Escribe como Un lápiz muy filoso En reversa Vamos a Hacer Prueba de humedad Es un punto Algo Es que no Yo lo calificaría En seco O sea Bueno No está seco No es húmedo Más bien Este Si escribe Lo necesario Más bien Yo creo que es Lo necesario Vamos con Las líneas Uno Dos Tres Cuatro Si tiene flexibilidad De acá a acá Podemos ver que si tiene flexibilidad Ahora 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 Este Recuerden que el video está en 4K Así que si quieren dar zoom Pueden dar zoom Para ver Mejor Vamos con Las conclusiones De esta pluma A ver A ver A ver ¿Qué opino? ¿Qué opino de esta pluma? De la Pilot Prera Me la compré de nuevo Entonces Es una pluma buena La verdad es que si es una pluma buena Pero Hay ciertas cositas Que pasan con la Prera Me gusta por un ratito Y ya después no Es que yo creo que no es pluma para mí O sea Yo sinceramente Prefiero Prefiero Cabeco Sport Y esta pluma La verdad es que yo la compré Porque la conseguí Muy barata La compré En Japón Bueno Bueno la pedí de Amazon Japón Ya casi no andan mandando Ciertas plumas de Amazon Japón Por cierto Este Entonces La conseguí barata Y dije Ok Por ese precio Para mí Si vale la pena Que fue más o menos Unos Tres No Cuatrocientos pesos Mexicanos Que sería como unos Veinticinco dólares Entonces Por ese precio Dije Ok Si Por ese precio Al precio que la venden Aquí No Yo creo que no es No No queda O sea no Porque aquí en México Se consigue más o menos Por unos ochenta dólares La plera Entonces por ese precio Yo no la compraría Sinceramente Yo creo que hay muchísimas Mejores opciones Competencias de esta pluma Ya les dije Cabeco Sport Si quieres una pluma También chiquita Y Esta No Yo prefiero esta Sin embargo Es una muy buena pluma Les digo Ahorita que la agarré Dije Wow Que bien escribe Que bien se siente Yo creo que esta pluma Es muy buena Para tomar notas Para llevártela a la escuela Para traerla en En tu bolso O en tu En tu bolsa Si quieres Es muy buena Sin embargo Yo prefiero otras cosas No es que la esté demeritando Es una excelente pluma Me gustaría Que me gustara más Eso es lo que siento Con esta pluma Sin embargo Les digo Yo prefiero Puntos un poquito más Gruesos Más suaves Vean Este es un punto Medio Y es casi Como ya poniéndole presión Si le pongo presión A este Pues ya Se va un poquito más Lo que si tiene Es que tiene más flexibilidad Este punto Escribe muy bien Igual y te funciona Para escribir sobre papel Que no es tan bueno Pero es una excelente pluma Y eso es todo Adiós Gracias 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 Gracias.